Habrán paso que llegó la banda La 21 Habrán paso que llegó la banda Bien arriba Habrán paso que llegó la banda Así Habrán paso que llegó la banda Habrán paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca si ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tipao Habrán paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tipao Si ven que llega la banda todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tipao Habrán paso que llegó la banda La 21 Habrán paso que llegó la banda Pa' que tú la pases bien Habrán paso que llegó la banda Habrán paso que llegó la banda Bailando Al mambo Todo el mundo a la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la 21 Me dicen, me cuentan Que ya no me quieres Que ya me olvidaste Que ya no me amas Que ya no me extrañas Que no quieres saber de mí Por eso me dejaste Ay, me dicen Me cuentan Que tienes otro amor Que me has olvidado Que solamente piensa en él Que solamente lo quiere a él ¿Qué? Y eso que tú dices ¿Qué? Y eso que tú dices ¿Qué cosa? Ni tú misma te lo creas No me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Con marido Y que yo mando en tu corazón ¿Y quién te da mimos? Soy yo ¿A quién tú quieres? Soy yo ¿Quién te da cariño? Soy yo ¿Quién te vuelve loca? Soy yo Aunque andes con él Soy yo Yo sé que no olvidas Soy yo Yo sé que tú piensas Yo Aunque tú te caes Soy yo Aunque te convenzas Sin que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Ay, que yo mando en tu corazón Y tú sabes que por mucho que tú lo quieras Yo sigo presente ¿Y quién te domina? Soy yo ¿A quién tú quieres? Soy yo ¿A quién tú amas? Soy yo ¿A quién te vuelve loca? Soy yo Aunque andes con él Soy yo ¿Quién te eriza la piel? Soy yo ¿Quién te pone nerviosa? Soy yo Mujer Soy yo Y seguimos gozando Con el tren Súbete que te llevo, men Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío Solo contigo, las horas pasan, es un motivo para amarte hasta el alma Solo contigo, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Y es que solo contigo, yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío No te pares de mover, mami Encendida La veintiuno Puesto en mi cabeza que está herida de pensar Le hablo a la pared, testigo de mi agonía Y vuelvo a la esencia de mi gran antología De ganas de besarte o quizá creerte mía Le llamo por tu nombre al sofá en que te sentaste Acarició las huellas del vaso en que tomaste Un día no ha borrado la sonrisa que lanzaste Cuando te pedí un beso y dulcemente lo negaste Rompiendo este mar Está mi corazón Sobreviviendo La falta de tu amor Y no me das un beso Sabiendo que eres solo en mi mundo El cielo que mantiene este mar Tratando de alcanzar tu espacio Y no me das un beso Sabiendo que eres mi universo No hay existencia para mi ser Sin la pasión de tus labios Le llamo por tu nombre al sofá en que te sentaste Acarició las huellas del vaso en que tomaste Un día no ha borrado la sonrisa que lanzaste Cuando te pedí un beso y dulcemente lo negaste Rompiendo esquemas Está mi corazón Sobreviviendo La falta de tu amor Y no me das un beso Y no me das Sabiendo que eres solo en mi mundo El cielo que mantiene este mar Tratando de alcanzar tu espacio Y no me das un beso Sabiendo que eres mi universo No hay existencia para mi ser Sin la pasión de tus labios Tú me haces falta Y no me das un beso Sabiendo que eres solo en mi mundo No hay existencia para mi ser Sin la pasión de tus labios No, no, no Y que ya no se que voy a hacer sin ti mami Mira que llegó La 21 Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseaste De aquí en la pista me encontraste Andabas sola No enteré que me buscaste Pediste algo pa' calentarte Y toda la noche de la pista te arruñaste Me modelaba, me bailaba, me miraba Y yo decía Esta noche ya va a ser mía Como un león en cacería La sechiel Yo la pegué contra la esquina Tú la besaste La acariciaste Tú la acariciaste Tú lo deseabas Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Ajá Lo que te hizo te gustó Te sedujo Y pa'l piso te llevó Te embragó Y en su red te atrapó Y de una te cogió Y de paso te enamoró Te gustaba lo que él te hacía Te tocaba Y tú más querías Tenías ganas De más, más, más Y no podías parar Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Y las ganas te acompañaban Te deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Tú lo deseabas Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Y las ganas te acompañaban Dale, 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 ma' La banda está en seguida Tropical La veintiuno, papá Yo, yo La 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 Más que el doy otro son, más brillos para el mar. Por acá no hay un sol, tu estilo uno son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. Como han cambiado el tiempo con la mujer de ahora, que para tú conseguirla tiene que estar a la moda. Tener la tarjeta full, cortita la billetera, el audito y el otro para salir por ahí. No te hace falta dinero, pa' que te digan que sí. Yo no le doy muchas vueltas, la llevo a Villa, cariño. Y una vez que estemos ahí, tienes que darme lo mío. Y una vez que estemos ahí, sabes cómo le va a ir. A ti no sea agresivo, hay mujeres delicadas, tú consigues mucho más si le hablas con el alma. Que todo va de pronto, ahí tú tienes la razón, pero una mujer no olvida quien le entrega el corazón. Para el mar. Por acá no hay un sol, tu estilo uno son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. Por acá no hay un sol, tu estilo uno son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. ¡Epa! Para el mar. Por acá no hay un sol, tu estilo uno son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. Para el mar. Por acá no hay un sol, tu estilo uno son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. Por acá no hay un sol, más que el doy otro son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. Por acá no hay un sol, más que el doy otro son, más que el doy otro son, más que el doy otro son, más brillos para el mar. ¡Ah! 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 Fiesta en la gozadera, ya se formó el rumbón Con buena música y mujeres, esto tiene sabor Fiesta en la gozadera, ya se formó el rumbón Con buena música y mujeres, esto tiene sabor De mano a mano va la botella, vamos a festejar Queda tiempo para las penas, esto es pa' disfrutar De mano a mano va la botella, vamos a festejar No queda tiempo para las penas, esto pa' disfrutar El paqueta tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer, la serie del mundo entero El paqueta tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer, la serie del mundo entero Se va llenando la pista, se pone buena la cosa Las caderas están calientes, pasito a paso se nota Vamos haciendo una ronda, bailando con alegría Se divierte todo el mundo, la fiesta ya está encendida Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Ay, porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba, como va Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba Esta fiesta tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer, la serie del mundo entero Esta fiesta tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Ay, porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba, como va Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba, la 21 La 21, ojo Pa' que tú lo bailes, mira No es culpa de la vida Ni de que te hizo mal Tú sola te lastimas Ya no le cuerda un amor virtual No es culpa de la luna Ni del cielo, ni del sol Distinto sigue enfermo No sabe de lesiones tu corazón Siempre te metiste perdida en su mirada Porque sigues buscando ahora Donde ya no hay nada Despiértate absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo Robar la locura Despiértate absurda La vida no es esto Abre los ojos y empuja el olvido Tus besos No seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno Levántate del suelo Yo te veo volar Conoces este juego Donde ya sabes no ganarás Siempre te metiste Perdida en su mirada Porque sigues buscando ahora Donde ya no hay nada Despiértate absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo Probar la locura Despiértate absurda La vida no es esto Abre los ojos y empuja el olvido Sus besos No seas absurda Siempre hay un verano después La princesa de un cuento Que no existe Niña absurda Dile adiós a lo que fuiste Despiértate absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo Probar la locura Despiértate absurda La vida no es esto Abre los ojos y empuja el olvido Sus besos No seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno No, 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 no La Maquinaria Musical La Maquinaria Musical La Maquinaria Musical Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, solo mía No te hagas de lo que son muy bien te lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas de lo que son muy bien te lo sabías Si tú te casas, si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella yo no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ahí está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo y su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile, me vuelvan a decir que aún no puedo amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Anda, ve a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que he delirio con sus sonrisas Anda, ve a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Y si las miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que en el instante en que no piensa en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Y aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Navada en mi gloria y no se puede salir Está en cada rincón de nuestra casa Que es su recuerdo que siempre mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede andar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede andar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Y llegó La que tú esperabas La 21 Ella durmió Al calor de las masas Yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirme Que nunca sortié Las tantas en amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Oh No le enviaré Cenizas de rosas Y pienso evitar Un roce secreto Oh, oh, oh De aquel amor De música ligera Ay, nada nos libra Nada más queda Nada más Si tú quieres que te dé mi cariño Lo que quieres es seguir mi amor Y si tu cuerpo te pide el mío Pues con la música vamos los dos Y si es de tu cuerpo Siéntelo Vive este momento Música ligera Es lo que yo tengo por dentro De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más Arriba Córdoba Arriba Córdoba A veces mal tratado No te tengo nariz Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelve Y lo revuelven todo Y me vuelven loco 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 Llegas a tus labios Sin que quede nada Por loco de mí Diciéndote lo todo Yo no te perdón Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro Si me dejas por dentro Arriba Córdoba Y me vuelven loco Y me vuelven loco Loco Por besar a tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndote lo todo Arriba Córdoba Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Arriba ese manto ¿Cómo lo es? Ahí Mira que bueno caballero Abraza que eres ahí Indeterminables A la gente de Santa Fe Buenos Aires La Pampa Mendoza Y es que estoy loco ¿Dónde están tus labios? Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo San Juan No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves no Te pido de rodillas Luna no te perdonaré Ya Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Que fuerte sale el sol Siga bailando con la veintiuno Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Vámonos pa' la playa, dejemos la rutina, que no se aguanta el tiempo, que hace mucho calor Vámonos pa' la playa, dejemos la rutina, que todo el mundo vaya, que hace mucho calor Este verano está caliente, 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 y con tu mano arriba vamos a activar el ambiente Este verano está caliente, 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 tomemos una cerveza para reflejar el ambiente ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué fuerte sale el sol! Se puso bueno este verano caliente, se puso bueno este verano mi gente Se puso bueno este verano caliente, se puso bueno este verano mi gente Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el son Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Este verano está caliente, caliente, caliente Y con tu mano arriba vamos a activar el ambiente Este verano está caliente, caliente, caliente Tomemos una cerveza para refrescar el ambiente Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua y mojame todo mi cuerpo Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua que ya no me aguanto el fuego Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua y mojame todo mi cuerpo Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua y mojame todo mi cuerpo Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua que ya no me aguanto el fuego No, no Vamos Súbete, súbete, súbete Qué calor, qué calor Qué calor Qué calor, qué calor Amor No, no 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 Gracias.